¿Roto por una rodilla? A ver, para amor, te quiero hacer algo Venite acá Lo vamos a poner Para que tengas que tenga un musculito de leche ¿Nos los pies enfrentados acá? No, el otro Este de acá Ahí Yo lo tengo que tirar para acá Y voy para el otro lado Bueno, bueno, bueno Tienes mucha fuerza, boludo Y si, boludo Pará, uno Tres, dos, uno ¡No, bueno! Lo hacemos Pará Pará ¿Que? Hagamos un triángulo de piñas Vos me pedrás a el, vos me pedás a mí Yo le pego a el Dale. ¿Cómo? No, de bueno. Venga. Me están cagando, eh. Me están cagando. Vos le pegás a él, vos me pegás a mí y yo te pego. Yo me banco una de la panza si me descas una de la panza. ¡No! ¿Qué panza, boludo? No, me muero en la panza. Hagámoslo para acá después de comer los dulces.